¿Realmente existirá este niño? Este es Non Joey, original de China. Nació con los ojos muy brillantes. La gente tenía mucha curiosidad de saber el por qué le brillaban de esa manera. Así que decidieron hacer una prueba. Le encerraron en una habitación oscura, si a lo lejos le pusieron una nota y unas cartas. Lo leyó todo perfectamente. Sus ojos parecen tener una habilidad especial, como los gatos u otros animales para ver en la absoluta oscuridad. Y aunque los científicos se niegan a aceptarlo, los lugareños aseguran que este niño ve la más absoluta oscuridad, como si de un superhéroe se tratase. Pon un vaso en el pomo de la puerta, te salvará la vida. Si estás en un hotel o solo en casa y tienes miedo de que alguien te entre a robar, no te preocupes. Pon un vaso en el pomo de la puerta de esta manera por el lado que da adentro de la habitación. Así, si alguien intenta entrar, el vaso caerá al suelo y se romperá, alertándote para que puedas defenderte y dándote ese tiempo que necesitas en una situación así. ¿Qué pasaría si la reina Isabel quitase la vida a alguien? Cuando en Reino Unido se celebra un juicio, literalmente es el acusado contra la corona. Es decir, ella es la máxima representante de la ley. Al ser la reina, está blindada contra cualquier juicio, ya que ella dictamina los veredictos. Pero por si fuera poco, no se puede arrestar a nadie en presencia de la reina a menos que ella lo apruebe. Así que si alguien intenta detenerla, simplemente tiene que decir no. Los trabajos más divertidos del mundo. Atracón de series. Este trabajo consiste en verte de golpe series enteras para dar tu opinión sobre ellas. Te pueden llegar a pagar hasta 45 dólares la hora. Probador de helados. Algunas empresas de helados contratan a gente para que los prueben antes de sacarlos a la venta. Pagan unos 29 dólares la hora. Galletas de la fortuna. Las empresas que las fabrican contratan a gente para que abran galletas de la fortuna durante horas. Así saber si se rompen y abren bien. Pagan alrededor de 41 dólares la hora. Cosas que todos hemos hecho de pequeños. Seguro que habéis intentado bajar todos los colores al mismo tiempo en este tipo de bolígrafos. Admítelo, tú también has hecho esto con los macarrones. ¿Os acordáis de esto? Sí, todos lo hemos hecho. ¿Quién de vosotros no ha chupado la tapa de los yogures? Y estoy seguro de que todos, absolutamente todos, hacíamos como que fumábamos con cualquier objeto que pareciese un cigarro. Así están los presos en el corredor de la muerte. Las personas condenadas a esto pasan entre 30 y 40 años antes de ser ejecutadas. Viven en unas condiciones lamentables y solo se les permite ducharse una vez cada 3 o 4 días. Tienen unas 4 horas de tiempo libre a la semana y los guardias les despiertan varias veces todas las noches. La comida que les dan es asquerosa y sin ningún nutriente. Les ponen el aire acondicionado o muy frío o muy caliente. Se les quita el derecho a las visitas y casi nunca pueden hacer llamadas. La mayoría termina quitándose la vida antes de ser ejecutados. Así es como se siente la parálisis del sueño. Te despiertas en medio de la noche, completamente consciente pero sin poder mover ni un músculo. Sientes una presión en el pecho que te hace casi imposible respirar. Empezarás a alucinar viendo sombras o figuras oscuras viniendo hacia ti. Intentarás gritar y pedir ayuda pero lo único que vas a poder hacer es observar con horror todo lo que está pasando. Al rato despertarás asustado e inquieto, sudando quizás. Pero ya todo habrá acabado. Hasta que te vuelvas a dormir. ¿Qué pasaría si no te lavas los dientes? Al cabo de una semana tu aliento sería horrible y la placa empezaría a acumularse en los dientes. La placa se endurecería y se te quedaría los dientes amarillos para siempre. Al cabo de un mes aparecerían las caries y esto provocaría que se te llenasen de pus las encías. Al cabo de un año desarrollarías periodontitis que haría que se te cayese los dientes. Después de esto tu cuerpo empezaría a infectarse y acabaría con tu vida. Nunca te dejes la barba larga. Este es Hans Steiner de Austria, famoso por dos cosas. La primera es que es el hombre con la barba más larga del mundo. Y la otra es que Hans en 1567 huía de un incendio en su casa. Se le olvidó recoger o enrollarse la barba. Tropezó con su propia barba, cayó y se rompió el cuello. Acabando con su propia vida. Así que os aconsejo no dejaros nunca la barba tan larga. ¿Qué pasaría si te pica un mosquito? Los mosquitos son uno de los animales más molestos del mundo. Matan a más de 100.000 personas al año. Antes de picarte escupe en una sustancia en tu piel la cual adormece la zona y hace que no notes cuando te pican. Te clavará sus seis agujas afiladas como navajas cortando tu piel. Justo después el mosquito intentará encontrar un vaso sanguíneo del cual succionar tu sangre. Los bultitos o zonas rojas son causadas por una respuesta inmunológica ante la saliva del mosquito. ¿Alguna vez os ha picado un mosquito? ¿Qué hacer si te pica una medusa? La picadura de la mayoría de las medusas no son mortales, pero hay algunas que sí. Si tocas accidentalmente una medusa liberará un aguijón que inyectará veneno en tu cuerpo. Pero no te asustes, solo hay cinco especies de medusas que son realmente mortales. Si tienes la mala suerte de que te piquen no le eches orina, es una leyenda urbana. Debes lavar el área afectada con agua salada, el agua pura solo lo empeoraría. Busca un palo o unas pinzas para extraer el aguijón. Luego de esto llama inmediatamente a una ambulancia. Señales en los sueños que no debes ignorar. Cuando sueñas que estás cayendo, significa que estás abrumado o fuera de control en alguna situación de tu vida. Si eres perseguido, estás evitando algún problema o a alguna persona en la vida real. Volar significa que estás listo para tomar esa decisión que ronda tu cabeza. Cuando estés perdido, significa que te sientes fuera de lugar o estás tomando una decisión equivocada en tu vida. Y finalmente, estar desnudo en público significa que tienes miedo a ser juzgado. Este hombre puede crear fuego con sus propias manos. Su nombre es Yong Chang y puede crear incendios con sus propias manos utilizando corrientes eléctricas que corren por sus palmas. En los años 90, un grupo de investigadores viajó a China para ver si lo que podía hacer Yong era verdad. Después de algunas pruebas, descubrieron que Yong no mentía. Trabajaba de curandero en su aldea, utilizando sus poderes para curar a la gente. Sin embargo, después de que los investigadores publicaran las imágenes, no se volvió a saber nada de Yong. Desapareció de la faz de la Tierra. Nunca debes comer picante. Este es el motivo. Brian tenía 31 años y el verano pasado se iba a casar con el amor de su vida en Londres. Antes de la boda, tenían que probar la comida que se serviría en el banquete. El chef le sirvió algo novedoso que llevaba picante. Inmediatamente después de probarlo, Brian empezó a sudar muchísimo y se derrumbó en el suelo. Lo llevaron al hospital, pero tristemente Brian falleció esa noche. Los médicos les dijeron que su garganta parecía que se hubiese quemado en un incendio. Esta es la única manera de sobrevivir al ataque de una serpiente. La mayoría de las serpientes no son peligrosas ni venenosas, pero aún así quitan la vida a más de 100.000 personas al año. Pero no te asustes si ves una serpiente siguiéndote. Debes dar pisotones en el suelo repetidamente. Las vibraciones confundirán a la serpiente y ésta te dejará en paz. Pero si por el contrario ya te han mordido, no trates de succionar el veneno como ves en las películas. Debes lavar la zona con agua fría y llamar a la ambulancia de inmediato. Secretos que solo saben las azafatas. Aunque te pidas un café normal, te servirán descafeinado, ya que prefieren que estés durmiendo durante el trayecto y así les das menos trabajo. El agua que se utiliza para los ces o el café es agua sucia, ya que todo el agua del avión se bombea desde unos tanques que no se limpian nunca. Encerrarse en los baños de un avión no sirve para nada, ya que es posible abrirlos desde el exterior. Y además, si sospechan lo más mínimo, llamarán a la policía para que te arresten al bajar. Las bandejas de los asientos son la cosa más sucia de los aviones. Aunque limpian el avión después de cada viaje, no limpian las bandejas, ya que esto les tomaría demasiado tiempo. Y por último, las máscaras de oxígeno solo tienen 15 minutos de duración, ya que es lo que tardaría el avión en aterrizar. Gente que ganó la lotería de la comida. Abrió la bolsa de papas y se encontró una papa tan grande como la bolsa. Se estaba comiendo el helado y se encontró un trozo de chocolate gigante. Imaginaros abrir la huevera y encontraros un huevo más grande de lo normal. Dios, qué suerte tuvo. Medio sándwich helado gratis. Y finalmente, este hombre partió el aguacate y se dio cuenta de que no tenía hueso. Mucho más aguacate para él. Cosas extrañas encontradas en la piscina. Esta señora se iba a meter a la piscina a su clase de aeróbic cuando vio un cocodrilo. Llamó a los guardabosques y cuando lo sacaron se dieron cuenta de que no tenía marcas, por lo que tenía que ser salvaje. En California, la policía persiguía un coche, pero conducía tan locamente que tuvieron que dejar de seguirlo. Más tarde encontraron ese mismo coche en la piscina de un vecino. Una mañana, esta familia encontró un hipopótamo en su piscina. El padre era conductor de safaris, por lo que entendía algo sobre estos animales. Lo dejaron en la piscina hasta que 10 días más tarde se fue por su propio pie. Emojis que utilizas mal. Este emoji de aquí en los cómics siempre ha representado el sonido de bang. Pero cuando lo utilizas en un mensaje de texto, significa que esa persona ha perdido los estribos o está fuera de control. El significado de este emoji en realidad es un beso. Este representa un ogro japonés llamado Namahage, que espanta a los malos espíritus. Y este representa la máscara de Tangu, un demonio de la mitología japonesa. Se usa para decirle a la persona con la que estás hablando que estás siendo un arrogante. Y por último, este de aquí no lo utilices nunca con un asiático. Para ellos no significa nada bueno.